Hola, hoy les voy a hablar de estos, bueno son correctores, iluminadores y para contornear, el catálogo Jade que en campaña 19 tenían un precio de 1 en 40 o 2 por 60 y aquí en campaña 23 están a 20 pesos, bueno son 3 tonos, el dark a finas zonas de la nariz, pómulos, frente y papada, el beige oculta ojeras, imperfecciones y líneas de expresión y el iluminador atenúa marcas, ilumina y atenúa marcas de cansancio, no sé si les voy a mostrar la aplicación porque la verdad es que yo no sé hacer el contorno, yo no suelo aplicar mi iluminador, entonces como que hice un desastre, además que por ejemplo, ay creo que está manchadito, uy no lo miré aquí, bueno este es el para hacer el corrector, es un tono intenso pero a pesar de que se ve así creo que al final si pude difuminarlo bien, trabajarlo bien y no me quedó digamos así muy oscuro pero creo que no, viendo después videos y imágenes no lo apliqué en las zonas que era, entonces por eso no sé si se los muestro o no, pero bueno aquí ven que hay que poner poquito porque si tiene buena pigmentación, bueno ese es el caso del, para hacer el contorno no, el tono más oscuro, el, para las ojeras, siento que no a todas las personas les iría bien, no sé, como que lo siento un poquito más oscuro que, no sé, no estoy acostumbrada a ver este, no sé, ese tono en, en los correctores, no sé, creo que va un poco más, más clarito, no sé, la verdad yo no soy experta en maquillaje, pero a pesar de eso, creo que sí cubrió, no, no es una cobertura muy notoria, pero sí, sí cubrió un poco mis ojeras y bueno, como que no sé, me choca o no sé, no me checa, más bien el, el color y en el caso del iluminador, perdón, no me fijé esto manchadito, estoy limpiando, perdón, 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 en el caso del iluminador, creo que más bien es un corrector blanco, le falta un poquito de destello para hacer un iluminador, para que ilumine, pero obvio, si tú quieres resaltar algunas zonas, por ejemplo, sé, o he visto que debajo de las cejas lo tienen a usar, entonces, ahí tal vez, los recomendaría, pues sí, a precio de estos de 20 pesos sí los recomendaría, necesito practicar para ver, bueno, darles un mejor uso, pero hasta ahorita sí me han gustado, es una cobertura media, pero por 20 pesos creo que está bien, y bueno, esto es todo por este, lo único malo es que se les borran las letras, eso es todo por el video, gracias por verlo son del catálogo Jave, bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.